La presentación de Cristian Castro junto al dúo Miranda en uno de sus conciertos en Argentina se ha convertido en tremendo escándalo porque se quedó semi-desnudo en medio del escenario. Le están lloviendo los memes, las críticas, lo comparan con Bart Simpson, con Sam Smith. Pero a mí la verdad que me gustó mucho la respuesta que dio su madre, Verónica Castro, puso un tweet en donde decía, independientemente de lo que haga mi hijo, lo apoyo y realmente él está viviendo la vida. Así que yo por eso le voy a dar super like al hecho de que Cristian Castro haga lo que le da la gana. O sea, si él quiere desnudarse, quiere hacer lo que sea un escenario, él es simplemente feliz de la manera que lo hace. Entonces yo le voy a dar super like, no solamente a él, sino a su madre que lo está apoyando porque ella dice, yo apoyo a mi hijo por el talento y por el corazón que tiene él. Bueno, pues yo también le voy a dar super like, como dices tú, mi Carlitos, porque ¿sabes qué? Que enseña sus lonjas, ¿por qué no? Si él a sus lonjas le hace feliz tenerlas porque no va a que las enseñe, que las demuestre a todo el mundo. Why not? Gracias. 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 Gracias.